Amigos y amigas, estamos en el mes de Navidad y un mes en donde vamos a salir a hacer compras a los centros comerciales, a los mercados, hay que tener mucha precaución. Hay que conocer a ese taxi, hay que anotar la placa, hay que conocer al conductor y sobre todo que esté autorizado, autorizado por la municipalidad, por CETAME o por una empresa en particular. Lo importante es que tú mismo tienes que tener precaución y tener tu control porque hoy en día hay ofertas, hay demandas y sobre todo descongestionar, no hay que entrar a los centros comerciales sin tener en consideración que realmente hay muchas personas que hacen como tú. Entonces, precaución y hay que pasar una feliz Navidad.